hola amigos yo soy silvia estoy transmitiendo desde el pedacito de cielo estamos ubicados en la ciudad de guatemala el día de hoy nos toca ordenar un poquito crear un espacio digno para mis plantitas vean ustedes cómo ha quedado después de que yo retirara una pequeña estantería que necesitaba para colocar plantas a sol directo pues bien acompáñenme y vamos a ordenar este espacio es que vean cómo está ya va queriendo una ordenadita y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Hace un calor que no se los puedo describir. Estamos en el mes más caluroso del año en Guatemala, el mes de abril. Marzo y abril son terriblemente calurosos, pero este año en marzo no hubo mucho calor. Es más, costó que entrara la época calurosa. Había habido mucho frío y bueno, ahora me ha tocado que ordenar bajo simples 30 grados de temperatura. Y está serio, muy serio. Vieranla de veces que he tenido que ordenar este espacio. He movido plantas de allá para acá, buscando la posición idónea para ellas, procurando que de alguna forma reciban la cantidad y la calidad de luz necesarias al día. Y es que fíjense que el espacio, si ustedes lo observan, en realidad es pequeño y el tiempo que el sol pasa justo encima del techo de vidrio es realmente corto. Así, proveyendo al máximo la iluminación y el calor, tal vez serán unas cinco horas, cuatro o cinco horas, como mucho. Luego, pues sí hay iluminación y todo, pero no es realmente las condiciones que uno esperaría que ellas reciban. Yo había comprado al principio una escalerita, una estantería en forma de escalera, que se veía vistosa y me gustaba cómo funcionaba, cómo se veía, pero desgraciadamente no funcionaba. Las plantas de abajo empezaron a sufrir de teolación, tuve que quitarlas de ahí, buscar otros mecanismos para que ellas recibieran el sol. Por eso fue que invadí parte del garage con las plantas que necesitaban algunas horas de sol directo. Y bueno, ha sido realmente una tarea titánica ustedes, porque en realidad cuesta, cuesta darles las condiciones que uno quiere y que ellas necesitan. Esta escalerita la moví hace como una semana al área donde les da sol directo, con la finalidad de que las plantas reciban realmente toda la tarde de luz o de sol y se puedan desarrollar mejor. Algunas de ellas ya estaban adaptadas, otras pues están adaptando al espacio y al tiempo de luz que les da. Pues vieran que es complicado encontrar cuáles sí resisten, cuáles no resisten. En este espacio que ustedes ven que estoy ordenando, lo que dejé fueron plantas que son delicadas. Son delicadas para recibir mucha agua, son delicadas para recibir sol directo. Bueno, en fin, las divas, ¿verdad ustedes? Porque hay algunas plantitas que tantito más de humedad que tengan, pudrición. Hay plantitas que tantito más de luz o de sol que tengan, quemazón. Entonces no saben qué es lo que necesitan para realmente ir adaptándose y desarrollarse a plenitud. Acá dejé los aeoniums que les gusta mucha iluminación, más no el sol directo, se desarrollan mejor así. Las jabortias, al igual que las variegadas y que otras plantas que realmente requieren el sol mucho más tenue. Vean ustedes cómo va quedando y espero que les sirva de inspiración para hacer también ustedes un poquito de orden, un poquito de planificación en cuanto a cómo las vamos a colocar. Porque yo tuve una época en que las aglomeraba, es decir, las ponía en filas, así como he visto que lo hace mucha gente por cuestiones de espacio. Pero el riego, ustedes, es de verdad una tarea titánica, cuesta. Y sobre todo yo quiero alcanzar la planta de atrás y tengo que empezar por mover todo lo que está adelante. No, 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 no. Yo necesito tener un fácil acceso, por eso lo coloqué como lo estoy colocando, para que no me sea costoso, para que no me cueste estarme agachando, que si me agacho voto una, que cuando quiero recoger esa uno voto otra. No, ustedes, esto de verdad tiene que ser muy planificado y tener uno totalmente en libertad de movimientos. Y es que cada vez me he vuelto un poco más selectiva con el tipo de plantas que quiero tener, porque no todas las plantas son resistentes. Algunas son proclives a tener plaga, otras son muy, muy delicadas porque son híbridos y no se ha estudiado bien su genética. Pues la verdad es que a veces cuesta con ellas. Bueno, amigos, listo, ya estuvo. Uf, esta que no se aguanta, pero ya terminé. Espero que les guste. Como estaba y como quedó, nos queda el placer, la satisfacción de que está un trabajo bien hecho. Este es el antes, vean cómo estaban las plantitas. Pues sí, ya estaban bastante bien, pero no me gusta que estén todas a la misma altura porque no permite enfatizar algunas. Y este es el después, donde ya voy a tener acceso a llegar a todas las plantitas para atenderlas por igual. Así es como me gusta más. Vean las bellezas que tengo por acá. Tengo una laui, tengo una polbundian, tengo una kansu, hay querencia, kamanoi. Bueno, ¿para qué los canso con tanta cosa? Hay bellezas. Y bueno, me despido hasta acá. Espero verlos dentro de poco. Pronto, en un próximo video. Hasta luego. Abrazo.